Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Aquí el nuevo amigo Duny's Play con un nuevo video acerca de la Isla Laberinto que estará apareciendo el día de mañana 5 de junio. Si quieres saber más información y de cómo conseguir al nuevo dragón exclusivo de este evento, no te vayas de este video para poder explicarte todos los detalles y también cómo conseguir más objetos de la colección. ¿Qué tal chicos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento en el que ves este video, le habla a su amigo Duny's Play y vamos a hablar referente a lo que vendría a ser la Isla Laberinto. Y antes de hablar de la Isla Laberinto, quisiera darle un pequeño truco chicos porque la Isla Laberinto, la única manera de poder conseguir al dragón o al menos tener mayores posibilidades de ganar la Isla Laberinto vendría a ser la Isla Corredor chicos. Recordarles que la Isla Corredor nos estarían dando aproximadamente 3000 puntos de fichas laberinto. Pero si lo jugamos en estos momentos, nos estarían dando monedas tablero. Lo que pasa o lo que quiero decir es que no deberían jugar la Isla Corredor en estos momentos hasta que la Isla Cuadrícula ya se haya retirado. Cuando la Isla Cuadrícula ya se haya retirado, que es dentro de un par de horas, pues estaría apareciendo la Isla Laberinto. Y estas fichas de color rojo estarían cambiando al color verde y indicando que son monedas de la Isla Laberinto. Con esos 3000 puntos van a ser muy necesarios para que ustedes puedan llegar al dragón exclusivo o al menos para que puedan conseguir algunas recompensas adicionales en este nuevo evento. Y bueno, comenzando ya con la información chicos, vamos a hablar de las rutas reveladas y de las recompensas que podríamos obtener en este nuevo evento de la Isla Laberinto. Y bueno chicos, vamos ya comenzando con la primera senda que vendría a ser del dragón Fuego Zombie, que es un dragón de rareza rara, categoría número 4. Y para poder llevarnos a este dragón, necesitamos un acumulado de 860 puntos. Esta senda cuenta con 12 pasos y en el paso número 4 podemos obtener el primer cofre de colección para poder llevarnos recompensas como comodines y otras más que ya he hablado en un anterior video. Y en el paso número 6 estamos consiguiendo las primeras 5 insignias redenciones chicos para poder completar la colección de las Nornas. Y en el paso número 8 tenemos también otro cofre chicos, así que va a ser muy necesario ir por esta senda. Y en el noveno paso tenemos la llave que libera al segundo dragón. Y vendría a ser el dragón Trillelo. Es un dragón de rareza muy rara, de elementos primario, hielo y el elemento metal. Para poder abrir esta senda necesitamos los 460 puntos de la primera senda que cuesta lo que es la llave. Esta senda cuenta con 20 pasos. Y para poder llevarnos a este dragón, necesitamos 2825 puntos y adicionarle los 460 que necesitamos para liberar a este dragón. Esta senda cuenta con 20 pasos. Y en la senda número 6 y en la senda número 12 conseguimos dos cofres de la colección que nos ayudaría a completar la colección de este evento. Y en el paso número 16 estaríamos obteniendo la llave que liberaría al tercer dragón de la senda. Estaríamos hablando de el dragón Destructor de Maldad, que es un dragón de categoría número 5 y de rareza épica. Para poder liberar a este dragón necesitamos 2375 puntos que son de la primera y segunda senda. Estas sendas cuentan con 24 pasos. Y en el paso número 6 encontramos el primer cofre de colección. Y en el paso número 10 encontramos otras 5 insignias redenciones que nos ayudaría para completar el ascenso de las Nornas. Y si es que seguimos más adelante, en el cofre número 15 obtenemos el primer cofre de gematopía donde tenemos la posibilidad de obtener dos gemas o 150 gemas. Y si tú quieres tener mayor probabilidad para que te toque las 150 gemas, revienta el botón de like y suscríbete a este canal y verás que las probabilidades van a aumentar muchísimo chicos para que te toque las 150 gemas en esta isla laberinto. Recordar también que en el paso número 18 vamos a obtener también otro cofre de colección y en el paso número 19 vamos a obtener lo que vendría a ser la llave que liberaría al dragón exclusivo de este evento. La verdad que esta isla laberinto está llena de cofres de colección. Así que desde mi punto de vista, les aconsejo de que vayan por los cofres de la colección y también por las insignias redención que les va a ayudar para poder conseguir la skin del nuevo dragón Nornar Redentora. Vamos a hablar del dragón exclusivo de este evento que vendría a ser el dragón sin alma que tiene un diseño fenomenal y tiene unos elementos, la verdad que está muy bueno los elementos. Lamentablemente que solamente es de categoría número 9 de rareza legendaria y para poder estar en esta senda necesitamos 4810 puntos adicionales que vendrían a ser de las 3 sendas anteriores. Esta senda cuenta con 22 pasos y para poder llevarnos a este dragón necesitamos 6020 puntos y adicionar los 4810 puntos lo que viene a decir que necesitamos 10,830 puntos para poder llevarnos a este dragón. En esta senda chicos vamos a poder obtener 10 insignias ascendidas adicionales de las que ya hemos podido conseguir anteriormente. Si chicos, otra vez nos vamos a llevar 20 insignias redenciones en este nuevo evento de la Isla Labyrinth. Si vamos al paso número 6 vamos a obtener otro cofre de la colección y en el paso número 8 otro cofre de gematopía chicos donde tenemos la posibilidad de obtener otra vez 2 gemas o 150 gemas. Ya muchas personas se han suscrito y le han dado like a este video y les ha tocado las 150 gemas. Si tú quieres ser uno de ellos pues ya sabes lo que tienes que hacer. Este dragón chicos para terminar con esta senda cuenta con los fabulosos elementos de tiempo, caos, magia y el elemento natura. Es una combinación pero muy buenísima. Desde mi punto de vista yo sí lo conseguiría si es que llego a los puntos necesarios. Vamos a hablar de los dos últimos dragones que no necesitan llaves ni puntos necesarios para poder liberarlos. Pero la única diferencia es que estos dragones no se van a liberar el día del evento. Se van a liberar dos días después aproximadamente. Y estaríamos hablando de el dragón vanaglorioso que es de rareza legendaria categoría número 9 elementos natura puro oscuridad y el elemento fuego. Esta senda es muy cara y no les recomiendo ir por esta senda pero ustedes son los que deciden por dónde ir. Esta senda cuenta con 24 pasos y para poder llevarnos a este dragón solamente a este dragón necesitamos 8165 puntos. En el paso número 8 vamos a conseguir un cofre de la colección y en el paso número 16 y en la 22 vamos a tener dos cofres adicionales. O sea, este cofre esta senda cuenta con tres cofres de la colección pero la verdad es que es demasiado cara. Vamos a hablar con el último dragón y no menos importante vendría a ser el dragón vitalidad que de la misma manera es de rareza legendaria y de categoría número 9. Este dragón cuenta con los elementos de natura, mar, tierra y el elemento luz. Es una senda que cuenta con 22 pasos y cuenta con dos cofres de la colección en el paso número 9 y en el paso número 20. Este dragón yo les aconsejo ir y eso sería todo pero vamos a hablar un poquito más de información adicional y de la ruta que podrían hacer. Pero antes de eso vamos a hablar chicos de que la duración del evento vendría a ser desde el 5 de junio hasta el 8 de junio. Tiene una duración de tres días y como saben que las recolecciones diarias se puede hacer 1800 puntos en el horario peruano vendría a ser 5 de la mañana 1 de la tarde y 9 de la noche y como son tres días vamos a obtener 5400 puntos de manera free to play. Si sumamos estos puntos con las fichas laberinto que podríamos obtener en la isla corredor tendríamos gratuitamente 8400 puntos que ya es un poco más fácil de llegar al dragón exclusivo de este evento. Los puntos totales que podríamos conseguir serían los 400 puntos iniciales más los 5400 puntos que de manera free to play por la recolección. También tenemos que adicionar lo que son las pruebas gratuitas que tenemos siempre en todos los eventos y también las fichas del teledragón. Con todo esto chicos hay que sumar los 3000 de la isla corredor yo creo que si podríamos llegar a los 10.000 y tantos puntos que necesitamos para poder liberar al dragón exclusivo. En este evento podríamos conseguir 7 cofres de la colección 20 insignias de redención y un cofre adicional que se llama aspiradora de almas. ¿Cómo podemos obtener esto? Pues básicamente tendríamos que ir solamente por la senda de las llaves hasta el dragón exclusivo que lo voy a dejar aquí en una imagen pero solamente tendríamos que llegar hasta el sexto paso. de ahí ya depende de ustedes si es que quieren ir por el dragón exclusivo o quieren ir por la colección por si quieren ir por la colección después del paso número 6 les recomiendo ir por la senda del dragón vitalidad y poder llegar hasta el paso número 9 y si es que pueden ir por la senda del dragón vanaglorioso solamente llegar hasta el paso número 8 eso sería más que suficiente para poder llegar a las recompensas de la colección al menos hasta el cuarto cofre si es que han sido activos en todo este evento espero que te haya gustado mucho la información yo soy Adunis les deseo mucha suerte y nos vemos en el próximo video chao 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 chao